¿Está concedido un valle de innovación para Castilla y León? El Grupo Parlamentario Socialista tiene la costumbre de hacer preguntas para las que ya tiene respuesta, con el único objetivo de llamar la atención y tratar de desprestigiar la labor del Gobierno de Coalición de Castilla y León. Pues sí, señora Rubio, mal que le pese a usted, el valle de la innovación de Castilla y León es una realidad. Bueno, el Gobierno de Castilla y León se desprestigia solo, señor García Gallardo. El 14 de febrero en Burgos y rodeado solo de los consejeros de Vox, usted calificó de día histórico para Castilla y León, lo afirmó el 7 de marzo en este pleno y lo reitera hoy. ¿Quién, cuándo y dónde ha declarado Castilla y León el primer valle de innovación de Europa de Castilla y León? Estas son las respuestas que estamos esperando todos. La creación de estos valles los impulsa la Agenda de Innovación Europea y se pondrán en marcha a finales del año 2023. Castilla y León ni siquiera estuvo entre las 11 comunidades autónomas seleccionadas como proyecto piloto de las Asociaciones para la Innovación Regional. Pero usted asegura y ha vuelto a asegurar hoy que ya hemos sido declarados primer valle de innovación. Además, estos valles tienen que incluir la colaboración entre al menos una región menos innovadora y una región más innovadora. ¿Con qué región colaboramos nosotros? ¿Cuáles somos nosotros, señor García Gallardo? Porque como le escuchen a usted, que ponen dudas si el CO2 es un gas contaminante o no, pues no sé dónde nos van a colocar. Pero es que además la financiación total es de 170 millones de euros en el marco del FEDER. Y usted dijo en febrero que Castilla y León recibiría 170 millones de euros. ¿Quién le ha asegurado a usted que toda la financiación de todos los valles de Europa es para Castilla y León, señor vicepresidente? Sí, sí, lo dijo usted. Ahora lo niega, pero lo dijo. ¿No se habrá venido usted un poquito arriba con los millones? A ver si se le han escapado como Alaska. Y por eso ahora lo niega. Pero mire, lo más extraño y preocupante es que ni una sola palabra de este tema se la haya escuchado al educado y moderado señor Mañueco. Pero tampoco al consejero con competencias, el señor Carriedo, que presentaba el otro día la estrategia de innovación de Castilla y León 2027. Y el valle ni lo nombró. Un tema tan importante y todos callados. Eso sí, le mandan a usted a California para hablar de nuestra tierra y allí no sabe ni siquiera decir el año que descubrió el reino de Castilla las Américas. ¿En qué región estamos? ¿En la más innovadora o en la menos innovadora? Y a su vuelta a España le pide usted a los empresarios que presenten proyectos para construir en Castilla y León el primer valle de innovación de la Unión Europea. No había dicho usted que ya lo teníamos concedido. ¿En qué quedamos? ¿Lo tenemos concedido o vamos a empezar a construirlo? ¿No estaremos ante otro anuncio fantasma como el protocolo antiaborto o el concierto de la Sierra de la Culebra, señor Gallardo? ¿No habrá creado usted falsas expectativas a los 200 empresarios que en Burgos escucharon sus palabras afirmando que somos ya el primer valle de innovación de Europa? Y mire, señor Gallardo, Castilla y León es la única comunidad que cerró 2002 con caída de exportaciones. Con el menor crecimiento económico de todo el país, con la mayor fuga de talentos, con la mayor pérdida de población de toda España. Bienvenido sea ese valle de innovación, si es que es verdad. Porque mire, desde el 1 de marzo el Partido Socialista está esperando y termino ya, señor presidente. Estamos esperando la documentación que lo pruebe, porque hasta ahora papeles no hemos visto ninguno. Veremos, señor Gallardo, si sus palabras son realidad o son otro fantasma más. Gracias por ver el video.